EXPLANQUI INTRO 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 Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chever Night vamos a jugar un nuevo, porque viene uno de Spelunky, chicos, me siento hoy día totalmente capaz de avanzar lo mayor posible, Tengo fea de que el día de hoy será el día en que cumplamos nuestro record y llegaremos a la sexta cueva Espero Yo solamente lo espero con ansia No, 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 ya la cagué con eso, pero bueno, ya la cagué Me tire 4 vidas Me tire automáticamente una bomba y eso ya Guau, y me quita una vida, no puedo creerlo, pero bueno Chicos, yo sé que el día es el día Se los juro que sí, que el día es el día Espero que lo sea, por lo menos Vamos a regular un poquito el momento Tengo fe de que lo sea, en realidad La fe no hay que perderla, sino estamos fritos Entonces, vamos a cargar a la de misela Y vamos a intentar... Movernos con ella, definitivamente Aquí se nos viene un... Un retito Es ese Genial 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 Entre comillas, no sé si hubiera muerto la verdad Murió No es ni tan genial Bueno, voy a pasar a esta cueva Ya perdimos Dos corazones, más o menos Tengo fe de que en esta cueva Recuperemos esos dos corazones y sigamos al pie de nuestro objetivo Se los juro que quiero lograrlo Esto es un tema medio complicado, pero bueno Lo que tengo que siempre... Lo que siempre fallo, creo yo Esa es mi mayor debilidad Por decirlo de alguna forma Mi mayor debilidad es encontrarme con trampas Y no verlas Se los juro que es mayor, mi mayor debilidad Muchas veces por pasar eso O sea Un montón Millones Llego a un sitio No veo la trampa Siempre viene a ver que paso Y eso me perjudica al final Yo no sé... No sé que podía ser Me dije a lo mejor a esa altura Me va a dañar Pero gracias a Dios No me daño Ya sabemos que por ahora Eso Ni hablar O sea Que proteja sus Sus tesoros Si lo proteja Porque Si lo hacen una vez No van a poder Comerciar con ellos Nunca más Y yo por lo menos quiero comerciar con ellos Así que no No le haría daño Ya tengo experiencia en eso Que no es tan... No es tan... Tampoco... Aquí aunque sea recuperamos una vida Podríamos comprar una caja incluso Pero una brújula no lo hará Una caja Y a la vez A regresarle a comprar Lo mayor posible O sea le compramos todo Perfecto Entonces estamos preparados para la guerra Estamos preparados para la guerra chicos Para La Guerra Así que nada Me parece perfecto Entonces ya Como les dije Estamos Partido genial Eh... Pues bueno Tenemos esas distorsiones Realmente Dan Mucho No, 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 no Entonces bueno Voy a hacerlo por acá Ya que lo estoy haciendo Ya que me equivoqué una vez Ya me equivoqué Creo que Si creo que Equivocarme fue... Fue una buena opción Pero bueno Ese fue un error Mío propio No tengo la llave Así que para que gastar Y... Aquí va a caer Obviamente Y... Entre comillas Eso es Sumamente peligroso Y... No sigue siendo Definitivamente Así que nada Voy a intentar hacer eso Voy a tirar una agua Exactamente no era lo que quería hacer Pero... Bueno Sí Lo hice No puedo creerlo No puedo creerlo Estábamos excelente 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 Y me... Me jodió mal Una mala pasada O sea Simplemente Hice mal Caí mal Y eso Cagó mi futuro O sea Como un galo superador Pero bueno Ehm... Creo que... Le salvé la vida Le salvé la vida chicos Le salvé la vida Le salvé la vida También fue un... Un... Un mal presionar de botones Es una mejor opción Nooo... 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 Se cayó... Y eso es un... Pareceramente... Nooo... Pero ya no hay nada Así que... Está viva Gracias a Dios Está viva Está viva Maluco Está viva Entra Guau Jajaja Eeeh... Bueno... 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 Ahora si... Lo tercero es la vencida Yo tengo muy claro eso Ehm... Este juego realmente Me relaja por momentos Y por los momentos Pero en este momento si me relaja Sinceramente me relaja, es algo como que No se, mire ¿Ser o no ser? Sinceramente Es la palabra que uno tiene que usar en estas casas ¿Ser o no ser? ¿Será posible? Yo creo que si, todo es posible En esta vida, nada es imposible Solo hay que luchar por lo que uno quiere Así que nada, invito a menos Supongo que vamos a, tranquilamente Irnos con nuestra princesa Y llevarnos hacia el mayor Como que imposible Que genial Hemos partido Es espectacular chicos Es espectacular, realmente Entonces ábrete por favor Voy a dejarla que se meta inmediatamente Y voy a ver si puedo Ehh Intentar algo mas Ah, ok No fui porque hay doble trampa Ok, no, no voy a ir Para que Para que No hay que ser tan codicioso A veces Me quedo con 6000 Y soy el hombre más feliz Y soy el hombre más feliz del mundo Y soy el hombre más feliz del mundo Tengo 5 corazones Y soy el hombre más feliz Eso es muy bueno Así que es nuestra segunda cueva Ahora Quiero tener mucho cuidado Porque a veces En estos casos En estos casos Te ponen trampas Al bajar Así que Te van a acercarte Te van a acercarte Entonces eso está bien Los vampiros Siempre es bueno Matarlos Eh No al aire libre Sino Mente en una cueva Como Que en un pasadizo Y ahí Se te va a hacer mucho más fácil Ok Si tiene una bomba Por las albóndigas Mente albóndigas Pero Si tiene una bomba así Que nada que pueda hacer Por ejemplo Hay algo que si me te dejaría comentarles Que Para mi Colores es importante Que no No sé si para todo el mundo Esto Son Los lugares donde Pueden encontrar Como acá Un ruiz O ruiz Mejor que hecho ¿No? Aquí si me tiro Lo más probable es que Una Eso Eso es una Y A dos Era algo que me pegue La trampa Pero Ok Tengo que saltar rápidamente Porque No queremos que Nos pegue esa araña Entonces La araña Guau Ok Ok Nos quito navidad No hay nada que preocuparse Ya no las quito No hay nada que puedo hacer Si pudiéramos solamente recuperarla Sería genial Sería genial Igual tendríamos otra vida Siempre Eléjense Al abrir Esos Cositos Porque Realmente Te Guau Buu Me gasté una bomba Sin querer Eso fue un botón Erroreo Muchas veces Tengo botones Errores Entonces Creo que ya Se tiró esto Si Entonces Tengo 20m ¿Cuántes Para Escalar? Bombas Bombas Para caída Entonces Puedo comprar de todo un poco y me lo voy a llevar, justo venia un fantasma, asi que nada vamos a seguir y esta seria nuestra tercera cueva, eso esta bien, no vamos mal para nada, ya tenemos 4 días, esta bien, para mi esta bien, hay que tener cuidado con todo esto, ya empieza la dificultad de aumentar, lo bueno es que tenemos el banter para escalar, y eso es positivo, hemos recargado nuestras bombas, y nos hemos mejorado bastante, entonces yo pondria una bomba y tenemos una tienda, y dije mira, voy a intentar matar esta serie, y la otra tambien, y no me salio lo que queria hacer, pero bueno, me va a salir esto, que sea, de arriba podria caer la araña, no es probable, wow, yo tiraria una bomba la verdad, no se, de arriba, yo solo dejaria ahi, ahora intentaria rescatar a la princesa, sinceramente, hasta el momento vamos muy bien, tenemos 4 bebida, todo el tema, todo perfecto, la vida es hermosa, pero, no, la vida no siempre es hermosa, osea, ella esta alla arriba, mmm, estuvo mal donde lo tiraron, realmente, y creo que no se, es la mas a la mitad, del camino, lo que estamos a hacer y llegando, entonces voy a llegar la mente, a la vez comprar algo que era generante, acuerdense que el fantasma, podria salir, y tendríamos que correr, me pegó, entonces voy a realizar que subir lo mas rapido posible y bajar, y llevármela, Sinceramente voy a... Ok, ya viene. Así que no hay momento de esperar, chicos. Tengo que irme acá lo antes posible, ¿no? Ese es el fantasma y... Si es una de dos o nos va a dar, nos va a tragar para arriba para luego bajar. Baja, baja, corre, 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 corre. No importa, vamos a quedar con dos de vida, pero podemos recuperarnos, chicos. No es... Le voy a salir vivo de ahí. Si no, le voy a salir vivo. Me puedo dar ido con más vida. Sí, me puedo dar ido con más vida, pero bueno. Estamos en la 4ª cueva. Nuestro objetivo más amplio que hemos tenido han sido... Wow. What? Bueno, no importa. Han sido 5 cuevas. Entonces, bueno. Esta es nuestra 4ª oportunidad. Y... Yo creo que esta es la última por el día de hoy. Pero... Nunca rendirse, eh. Este es el comienzo de nuestro... Siguiente... Intento, la verdad. Como les digo, no hay que rendirse. A pesar de que te pueden tocar obras como esta... No importa, vamos a darle, miren ahi hay espinas, gracias, es que no fui por ahi porque si no hubiera querido llorar, eso esta bien, yo no se que, ah ok allá, la necesito así, así que me la voy a jugar por aquí, igual el tiempo es crucial en muchos aspectos en este juego, sinceramente, me quité dos de vida en dos de vida, ni siquiera uno por no bajar por la cuerda, o sea es algo que diría, Houston estas muy chancado la verdad, fue un error mío, completamente mío, así que nada, no voy a ir más, quiero intentar avanzar lo más rápido posible en la siguiente, jugando bien, no quiero jugar más, me las quiero jugar bien, porque justo esa araña se le ocurre meterse en el peor sitio del universo, me voy a intentar no gastar ni nada, acuérdense que no podría tirar una bomba ahi, no podría, porque si tiro una bomba, me queda uno de ellos, que si tirara la bomba ahi, no voy a jugar mal, dicen que no podría ser que lo grande me queda AUDIO, no viera que no podía tirar una bomba, si tiraba una bomba me iban a matar ahi, kik es ASI QUE ESPEROO, y lograr algo en este último intento, nada más, ¿eh? Era, bueno, era, voy a intentarlo, no intentarlo, comprar algo igual es importante, pero bueno, no puedo, no puedo cambiar el futuro, ¿sabes pasar? El futuro sí lo puedo cambiar. Entonces, primera que voy a dar, a ver, más encima hay eso, o sea, no hay ninguna piedra por acá que me ayude, por favor. No, no hay ninguna, bueno, voy a tener que hacerlo aún. Si me guste o no, voy a tener que hacerlo aún. Que no es la distancia, bueno, eso me va a quitar el corazón, me siento bien. Fue una mala jugada, la verdad. Eso fue una muy mala jugada. Oh, miércoles y jueves y viernes. Eso fue una casi mala jugada. No hay nada. No hay nada. Eh, tenemos a nuestra Dulcile acá. Y espero no hacerle a ella. Sigue vive? No. Está muerta, chico. Bueno, aún tenemos dos vías, tres vías. No había mucho que pueda hacer tampoco. Los ojos, serpientes y la soya. No tanto. La verdad que las serpientes son pasables entre comillas. Sinceramente creo que hay cosas peores. Como de sombrampo. Y tiré mal mi bomba. Voy a tener que tirar otra bomba. Ya no me quedan bombas. Y no he visto ningún hippie vendiendo nada. Y esto realmente es un pasadizo enorme. Esto me va a matar. No tengo bombas. 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 No sé si nos ha ido tan mal en este episodio. No tengo bombas. Ya sabemos la temática tan enteramente. Conocemos lo que tenemos que hacer. A lo mejor han sido malas decisiones mías. No tengo bombas. Lo más probable. Ehm. Pero creo que a pesar de todo. No ha sido un malo que yo. Que no tengo bombas. Pues voy a... Entonces voy a... Intentar llevarme esta piedra. Y tirarla. Bueno... La idea de esta piedra obviamente es... morir. Pero a veces ya sale, no sale, uah ok, perfecto, igual no había nada, o sea hubiéramos bajado que hubiera sido un descaro morir ahí, ok, perdí el corazón, y ya sabemos por qué es tan importante guardar las bombas, ya, no cierra voz, por favor, no importa, ya saben que no hay que estar las bombas acá, yo sé que hay que guardar las bombas y todo, pero en esta oportunidad creo que valía la pena, me gustaría que Dulcinea estuviera por acá, la verdad, me gustaría, o sea, y podría verla conmigo y ganarle una vida, pero hasta el momento no la he visto, la escucho, y lo más probable es que esté arriba, y lo más probable es que si me muero un poco más, salgo fantástico, o sea, ya, ya, ahí está, voy a intentar rescatar, y voy a poner una bomba no tan cerca de ella, para que caiga, bueno, ahora si me lo llevo, justo parece el fantasma, jajaja, 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 fue genial eso, siguiente nivel, siguiente nivel, siguiente, eh, desafío, no, y es la peor bomba Esa es la peor bomba que he tirado en mi fa... no, esa es la peor bomba que he tirado en mi faquen pie Bueno, me gasté dos bombas... por nada, pero bueno Ya me las gasté al fin Aún no encuentro el tipo este que te vende Y ya me lo debería haber encontrado, ¿no? Y todo va a ser solamente con un poquito de oro, no me voy a rasgar No necesito ese poquito de oro, la verdad Entonces, voy a utilizar esta piedra como un tema de defensa personal No... Y no disparó Igual no voy a hacer daño, o sea, por por ahí Así que creo que voy a guardar una bomba No voy a querer hacer daño Ok, ehm... Ok, ahí me entiendo Bueno... No hay nada que pueda hacer Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, suscribanse mi canal acá arriba Déjenme like en el video, comenten bajo el Y saben que bajo mi manera hay un link que dice Únete al equipo Háganle click Los va a llevar la vagina de TGN Ahí le mandan un correo a ellos, esperan su respuesta Y ven si ustedes clasifican para unirse a TGN Si fuera el caso Les van a enviar un contrato O les van a decir que firmen un contrato Antes de firmarlo, leanlo Asegúrense de que realmente están conformes con ese contrato Y eso chicos, ya depende de ustedes Yo simplemente les aconsejo algo Yo no puedo decir por ustedes Y siempre me tomo el tiempo de poder decirles Lean No lo hagan simplemente por hacerlo Así que nada chicos, eso Espero que les haya gustado Y ya nos vemos en un próximo episodio Cuídense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.